Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con David Rengifo, quien afirma haber tenido numerosas experiencias espirituales y paranormales. Gracias David por estar en este programa. Buenos días Mariano, gracias a ti, gracias a tu canal y la oportunidad que me das de volver aquí, de seguir compartiendo con todos tus oyentes la información que yo tengo. Muchas gracias David. En esta entrevista me gustaría preguntarte por tu papel como tarotista. ¿Cómo fue la historia para que vos te conviertas en tarotista? Vale, mira, es interesante y es curioso. Yo desde niño, de forma autónoma, empecé a trabajar con la uija. La uija, yo recuerdo que yo un día, no sé, se me dio por coger una hoja de papel. Yo siempre he comentado, yo tengo 57 años y en esa época ni siquiera existía ni internet, ni Google, ni nada. Que ahora alguien dice algo y uno corre a Google en el teléfono, lo escribe y ya tiene toda la información. No sé por qué se me ocurrió coger una hoja y escribir todo el alfabeto y los números porque yo sentía como voces que querían decirme cosas. Y la primera persona que canalizó conmigo fue la madre de mi madre, o sea mi abuela, que ella murió cuando mi hermano mayor, que también está muerto, que lo comenté en el vídeo anterior, tenía 10 días de nacido. O sea que yo a ella ni la conocí ni nada porque mi hermano y yo nos llevábamos casi 6 años. Pero yo sentía que era ella y yo le decía a mamá a veces, mamá, mi abuela, la abuela, su madre, o sea mi abuela, quiere decirle algo y mamá decía, pero David, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces yo recuerdo que yo hice, escribí los números y escribí esto y ella me decía frases y yo empecé con el dedo a hacer las oraciones. Se las mostré a mi mamá y mi mamá dijo, David, qué raro, porque son cosas que usted no tiene por qué saber. Ella decía que, ella le decía a mi madre, que le dijera a mi madre y a mis tías que ella debía penas y todo esto. Entonces, a raíz de todo este proceso que duró muchos años, mi mamá un día me llevó a una tienda estratérica en Bogotá y me dijo, quiero hacerle un regalo y me compró la primera baraja de tarot. Yo me dediqué en cuerpo y alma a estudiar el tarot desde muy joven. Me familiaricé mucho con este tipo de elemento. Realmente el tarot para mí es únicamente un elemento que permite establecer un punto de comunicación entre aquella persona que me consulta y aquellos seres que yo detecto que son los que transmiten la información. Tarotistas simplemente es un canal a través del cual una persona puede obtener respuestas a sus preguntas. He trabajado con diferentes tipos de tarot. Yo tuve tienda esotérica aquí en Barcelona hace muchos años. He enseñado a poner el tarot y considero que es tal vez de las herramientas más potentes y que permite tener las posibilidades de... Es un abanico muy amplio de posibilidades de preguntas y respuestas y situaciones y todo. Es bastante complejo, pero muy concreto. En el momento de preguntar algo y acercarse con números, con fechas, con datos. Las cartas de tarot, cuando una persona se sumerge en él, se entrega realmente, cambian, manifiestan, escriben situaciones muy reales. Lo he trabajado muchísimos años, muchísimos años de mi vida he trabajado con el tarot. Han pasado por mi consulta muchas personas en ese sentido. Y la verdad, tengo gratos recuerdos de personas que me han sido increíble que esto se pueda utilizar una herramienta de tal forma y que puede llegar a ser tan verídico. Entonces, para mí es una herramienta de trabajo habitual. Hay muchas clases de tarot. Realmente, cualquier persona puede crear un tarot. Uno mismo puede plasmar los símbolos o los elementos que uno marca para que en cada situación, cuando aparece la respuesta, esté vinculada a ese símbolo. Las barajas que ya existen, simplemente uno familiarizándose con las cartas, ya sea en posición horizontal o invertidas, y aprendiendo y estudiando como quien estudia un idioma, los sinónimos y los antónimos, y el saber, por ejemplo, cuando yo tengo dos o tres cartas del tarot, las que acompañan hacia la derecha o las que acompañan a la izquierda, las que acompañan que estén invertidas o que estén en posición horizontal en función de si yo soy la persona que las estoy leyendo para la otra persona, poniendo esos puntos de partida. Entonces, las imágenes son muy discientes porque son realmente como una película, como uno plantea una pregunta y la respuesta es como una película que uno puede visualizar de esa respuesta, o que puede interpretar como esa respuesta, lo que va a ocurrir, lo que es, lo que sucedió, por qué sucedió, en qué tiempo, bajo qué circunstancia. Entonces, claro, una persona diestra, una persona que se ha preparado con el tarot, aprende a hacer, en las diferentes lecturas, a poner las cartas en diferente orden, en diferente situación, en función de lo que uno esté buscando como respuesta para esa otra persona. Claro, y es de vital importancia. Si no conoces las figuras, si no conoces la simbología de cada figura, o no la has desarrollado tú con antelación, son imágenes y conexas. Pero si lo conoces y lo interpretas bien, las imágenes son claves. Si trabajas solamente con arcanos mayores, o con arcanos menores, o si las trabajas todas, como en mi caso, yo trabajo toda la barraja completa. Me gustaría que nos detalles más cuál es la relación que hay entre tu ejercicio del tarot con tus experiencias fuera del cuerpo, con tus experiencias con extraterrestres, la relación que hay entre esos dos fenómenos. Vale, es una pregunta muy interesante, y yo puedo decir, creo que lo comenté en el primer vídeo que nosotros hicimos, que en el caso particular los extraterrestres, cuando han entrado a mí o cuando me han buscado, básicamente es porque quieren algo mío. Yo comentaba que yo soy consciente que no solamente a mí, sino que sé que a mi madre y a mi abuela, esa mujer de la que yo hablo, que veía yo a través de tabla o hija y demás, también fue preparada. Es como un linaje. Y yo lo hablaba con mi madre. Mi madre de niña, ella me comentaba que ella se salía de su cuerpo, claro, pero ella me lo comentaba con su lenguaje, que ella se subía. Me decía, David, yo me subía en una bicicleta y empezaba a pedalear. Y yo sentía que yo salía por el techo de casa y empezaba a irme, irme, y ella me comentaba que llegaba a Francia y me comentaba que ella se sentaba con una niña francesa en un castillo y que esa niña le contaba historias y que ella volvía cuando por la madrugada muy cansada el cuerpo entraba con mucho frío y que ella siempre se despertaba como con esa... ¿Qué pasa, no? Mi abuela también tuvo situaciones similares y en el caso mío, pues yo a través del estudio y todo esto puedo de alguna manera comentar que los seres cuando te buscan no te buscan a ti solo por una razón específica, sino realmente ellos hacen como una siembra y después hacen una cosecha. En mi caso, yo sé que físicamente era para obtener líquido seminal, flujos fluidos, seguramente para inseminaciones y para todo esto. Y en contraprestación a mí ellos, yo comentaba que de joven me dejaba la potencia sexual y también con el tiempo yo tuve facultades, yo he tenido facultades para poder interpretar, para poder visualizar, para poder ver. Yo tenía y tengo, por ejemplo, telepatía, tengo la capacidad de poder ver a una persona y poder conocer el color de su aura y todo esto. Y esto necesariamente se despierta por una frecuencia que se establece con esos seres que no pertenecen a nuestra misma dimensión. Cuando ellos se van, esa frecuencia vibracional que ellos utilizan para poderse manifestar, yo la llamo tecnología espiritual, queda plasmada y queda latente en la atmósfera y en el ser. Todas las personas que han sido abducidas, todas las personas que han sido arrebatadas, todas las personas que han sido intervenidas, lo asocian de diferentes maneras. Hay personas que dicen que son contactadas, que tienen un canal, que no sé qué. Y generalmente sí, porque los seres extraterrestres para mí son únicamente seres que viven o se manejan en otra frecuencia vibracional como la dial de una radio y cuando ellos se sintonizan con nosotros, nosotros percibimos su energía, sus intenciones y eso se queda en nosotros. Y eso nos activa facultades que son los que en mi caso me han permitido trabajar durante muchísimos años con las personas. Si yo no hubiese tenido ese tipo de contactos, seguramente yo, bueno, yo no me considero una persona diferente, pero creo que sería un poquito más normal de lo que a veces la gente piensa o de lo que yo también a veces siento. Va muy ligada una cosa con la otra. Ahora me gustaría que nos expliques por qué sos vegetariano si hay una historia detrás de ello o una explicación. Sí, eso también forma parte de todo el proceso en el que yo estoy embebido actualmente. Yo siempre he sabido que yo tenía que hacer algo porque yo prácticamente nunca he encajado en la sociedad. Yo soy una persona que sé que soy muy difícil, yo soy muy estricto, yo soy muy claro con lo que digo, pero claro, mi claridad y mi realidad a veces no es compatible con la realidad de todos los seres humanos. De hecho, muy niño, mi madre me decía, David, las cosas no son así, hay unas normas, la religión dice esto, la iglesia, entonces yo le decía, mamá, pero mamá, ¿quién me dice a mí que las cosas no me decía David? Pero si todo el mundo lo hace, yo le decía a mamá justamente por eso, ¿por qué tengo yo que hacer lo que todo el mundo hace? ¿No puede ser al contrario? Entonces, yo siempre he tenido como internamente la idea o la claridad de que algo iba o va a suceder y he trabajado muchísimo desde niño ayudando a las personas o trabajando la energía de las personas. Yo a mí vine a España hace 23 años dejándolo todo porque yo estaba saturado de las personas y de poner tarot y consultas y demás y quería un cambio radical. Quería encontrar aquí un grupo con el cual fundirme y desaparecer. Clarísimo es, era o es mi intención. Pero claro, la vida lo ponía uno donde debe estar por diferentes circunstancias y al año ya tenía yo aquí una tienda esotérica, un tarot y otra vez a los dos años estaba otra vez metido, metido en el ajo con la gente y trabajando estas energías. Después, otra vez terminé todo, paré y hace unos años que yo siempre explico que para poder yo hablar de las cosas tengo que haberlas vivido. Yo soy una persona que a mí me gusta experimentar en carne propia para tener la capacidad después de poder transmitir es muy fácil uno hablar de lo que no conoce, solucionar los temas a las demás personas sin haber pasado por ellos, sin haberlos vivido, sin haber mamado de esa esencia. Entonces, me ha gustado probar todo. Era carnívoro, he bebido alcohol, he fumado, he hecho de todo y hubo un momento en que empecé a tener como una claridad sobre el proceso que viene ahora y lo primero que yo entendí y tengo claro es que todos los seres humanos que estamos encarnados estamos viviendo la última humanidad. Es decir, nuestra última encarnación es esta que se cerró un capítulo en nuestras vidas en el año 2012 que finalizó Noche Galáctica que se cerró la tercera dimensión y entonces empieza un proceso nuevo. En ese proceso de nuevo, de cambio, hay tres vías y una de ellas es que un grupo álmico ha escogido continuar en un proceso dentro de este cuerpo humano este avatar este vehículo esta nave que nosotros nos ponemos cuando encarnamos. Este último grupo es el primero que va a dar el salto cuántico en vida a la 5D. Para este proceso hay que tienen que cumplirse varios factores y entre esos es la preparación del cuerpo físico para que aguante vivo al menos en este primer avatar hasta el 2075 2085 o incluso hasta el 2100 de este que estamos viviendo. Entonces eso implica que yo voy a tener más o menos unos 130 años en el 2100 haciendo el cálculo con la edad que tengo. Entonces la gente dice David, es raro. Sí, es rarísimo. Nosotros estamos en un proceso las personas que están inscritas en este proyecto no es para todos no quiere decir porque la gente confunde que las personas que no estén en este proceso no continúen su proceso ascensional álmico y no se vayan no se vayan a ir y no vayan a hacerlo correctamente. Claro que sí. Esto es un proyecto concreto de una corporación que es la dueña de esta patente en nuestro cuerpo humano. Me gusta aclararlo porque es así porque la gente confunde alma con cuerpo y el cuerpo es materia que se descompone y se muere y se acaba y el alma trasciende. Nosotros somos álmicos antes de ser seres humanos. Venimos a reencarnar y unos venimos en este proyecto y en este proyecto concreto el cuerpo tiene que estar alcalinizado. Tiene que haber mutado de toda la parte ácida a toda la parte silícica y en ese caso la carne y la descomposición de la misma ocasiona que este cuerpo no pueda estar equilibrado para este proceso. Entonces en el proceso el que quiera es voluntario el que quiera hacerlo de forma correcta tiene que empezar a dejar todo lo que son carnes los lácteos las harinas los azúcares las bebidas alcohólicas el tabaco toda la farmacología y un etcétera de situaciones. Yo lo he hecho porque para poder yo hablar en propiedad y con propiedad y en el grupo que tengo conformado y con las personas que yo trabajo es fácil uno decir ah no mira hay que dejarlo hay que dejarlo y sentado comiendo aquí borrándose y demás. Yo dejé el alcohol dejé el tabaco he ido dejando progresivamente todo al punto que yo hoy día no hago sino una sola comida al día cada 24 horas. Yo solamente bebo agua no tomo ningún estimulante ni té ni café ni nada es un estilo de vida y a través del cual puedo yo demostrar de las personas que las cosas se pueden hacer pero que es un proceso lento progresivo paulatino que requiere esfuerzo disciplina no es una moda no hay que dejar las cosas porque sí porque fulanito lo hace entonces yo también en mi casa como ya no comen carne pues yo tampoco porque es un efecto completamente contrario es un proceso que tiene que partir de dentro del ser las personas me preguntan David ¿cómo yo sé si sí o si no? simplemente la persona tiene que sincerarse consigo misma hacer su pregunta y esperar su respuesta si su metabolismo cambia si su biología cambia si su fisionomía le obliga a dejar unas cosas y optar por otras es porque en esa línea tiene que ir si no no ¿vale? y solamente es porque durante este proceso estos cambios son necesarios para el cuerpo los acompañan otros muchos más y más complejos pero en principio es ese y esa es la razón por la cual yo he hecho estos cambios en mi vida ya llevo años con este proceso es fácil entender que mucha de la alimentación que nosotros consumimos es perjudicial para el organismo sí, muy bueno muy bueno comer carnes grasas ingerir alcohol y todas estas manifestaciones que nosotros mismos hemos creado para recrearnos y para beneficiarnos de ellas porque están en la naturaleza y todo esto y hay muchas culturas que las promulgan las promueven y las aceptan pero realmente y médicamente está comprobado que si el cuerpo está alcalinizado es más difícil que determinada determinado tipo de enfermedades se alojen en ese cuerpo pervivan y deterioren y acaben con ese cuerpo el azúcar las grasas las harinas el alcohol el tabaco y bebidas estimulantes entonces a través de a través de todo el transcurso de la humanidad han venido seres en misión y en propósito a encarnar con el único propósito de dejarle a las personas ese estilo de vida para generar cambios entonces han venido unos y otros y nos han enseñado los métodos y hoy día hay muchas corrientes sobre todo en Oriente en India en China en Japón y en muchos países que las han desarrollado y a través de eso han demostrado que ellos tienen vitalidad y que la vida puede ser más limpia más duradera más libre estar uno más feliz con su cuerpo y demás acompañado lo acompañan obviamente con otro tipo de técnicas para equilibrar la mente para equilibrar para fortalecer el alma y el espíritu pero realmente solamente cambiando los hábitos alimenticios como estas vertientes o estas corrientes nos han enseñado se puede tener una mejor calidad de vida considero yo que lo han hecho en ese sentido son misiones son misioneros o son personas que han venido con esa intención lo primero que la gente la persona tiene que tener claro clarísimo es si realmente él está inscrito y si el firmo contrató al mico antes de esta última encarnación para empezar ese proceso esto es vital porque hay mucha gente que lo está haciendo porque se siente coaccionada por su núcleo familiar y eso es un error gravísimo es un daño que se está haciendo la persona porque se está yo le digo a la gente no te prives de algo que te gusta y tú quieres si realmente no estás convencido si la persona no está convencida es porque no está en el proceso entonces lo primero es uno hacer un alto en el camino en el viaje y decir bueno a ver de dónde vengo para dónde voy y tenerlo muy claro a partir de haber determinado si realmente esta persona está en el proceso su mismo cuerpo y su mismo metabolismo le va a indicar que aquello que comían que aquello que hace que su forma de actuar de comportarse y todo esto empieza a fastidiarle a la misma persona el entorno de vida el sitio en el que trabaja la sociedad en la que está embebido y todo esto lo van aislando lo van apartando y lo van poniendo en el sitio que corresponde entonces son o son las personas que tenemos unas características especiales son muy distintos en ese sentido entonces las directrices o tal vez lo que las personas tienen que tener en cuenta en principio es silenciarse y escuchar saber si realmente están en el proceso y les corresponde y a partir de ahí empezar a cambiar los hábitos alimenticios lo primero también hay una parte que conlleva toda la parte energética y es empezar a reubicarse y a recurrir a sitios donde uno puede empezar a armonizar toda la parte espiritual a través de técnicas como meditación el yoga el tai chi el qi kung las artes marciales el deporte la natación el senderismo empezar a tratar de aprender a meditar entonces en esa otra parte de ese proceso tanto el cuerpo físico y el cuerpo álmico empiezan a equilibrarse ¿vale? y luego queda toda la parte del trabajo mental y es entender o recordar o comprender que hasta el año 2012 se manejaba un programa informático X que era el que nos hacían hacer supuestamente debiendo favores hablamos del karma y el dharma y que nosotros siempre teníamos una deuda que pagar esto obviamente también por un tema de manipulación de la fe y de las creencias de las personas a través de la religión tema que es bastante puntilloso y en el cual no voy a entrar pero nosotros siempre veníamos como con esa parte de deuda o con ese compromiso este programa informático se desman se desancló de la malla cuántica en el año 2012 y estuvo activo hasta el 2000 latente ahí como en stand-by hasta el 2016 esto ya se desmanteló y ahora a partir de que empiecen los flashes solares el nuevo programa para esas personas que están en ese proceso va a empezar a funcionar y a eso quería llegar toda la parte mental toda la información que yo tenía o todo lo que tengo acumulado en mi cerebro hasta el año 2012 ya no lo voy a necesitar ya no me va a servir entonces esta vez es de los procesos más complicados y es borrar el disco duro terminar con toda esa información que era importante hasta el año 2012 y entender que hay que entrar como quien lleva un ordenador una computadora al informático y decirle bórreme todos tus programas que yo voy a empezar a trabajar quiero cambiar el sistema operativo quiero volver a empezar desde cero mi máquina está bien mi máquina es el cuerpo humano en ese caso que está calibrado ya está alcalinizado el alma que es por decir algo como como el núcleo del ordenador también ya está armonizado está equilibrado y claro yo tengo que echar a andar unos programas nuevos entonces que mejor que formatear la mente formatear ese disco duro cuando tenga uno estos estos tres esos tres parámetros perfectamente configurados aquello que va a empezar a bajar esa información que va a empezar a bajar a través de los flashes solares esos nuevos programas se van a quedar en ese ser si la persona no le corresponde la persona puede seguir viviendo con el cuerpo que está viviendo la mente como tal el alma la puede tener en el equilibrio el calibre que corresponde en ese momento y simplemente esta información nueva pues no se va a quedar en ella va a seguir y la persona va a seguir su curso completamente normal entonces esa es así a través de los medios de comunicaciones los medios masivos de comunicación que prácticamente nunca han dicho nada ahora han empezado a manifestar el tema de la presencia extraterrestre han empezado a hablar de naves de avistamientos y tal y está todo el mundo movido en este sentido ahora que nosotros estamos viviendo como he comentado yo esta última encarnación nosotros venimos por grupos álmicos y cada grupo álmico tiene su origen y tiene unos seres que están detrás de cada uno de nuestros proyectos que son nuestros padres nuestros guías nuestros nuestros maestros nuestros los que llevan lo que nosotros podemos llamar de alguna manera nuestros dioses nuestros creadores dentro de cada proyecto que hay aquí en este planeta esos seres se están empezando a manifestar y una de estas entidades que la gente me pregunta muchísimo que se llaman las orbes o los orbes que son sondas se están empezando a aparecer individualmente a todas las personas únicamente para hacer un escaneo álmico y reconocer de quién son esto para un proceso de rescate álmico que va a haber a partir del 2026 hay quienes dicen que antes entonces esto obviamente va a empezar a desencadenar en las personas un montón de alteraciones y manifestaciones que eran desconocidas hasta ahora yo le aconsejo a las personas que no hay que buscar sino hay que que no hay que buscar fuera aquello que está dentro de cada uno de nosotros nosotros absolutamente todos somos lo mismo somos un fractal o una partición de un todo y las experiencias independientemente si son de una manifestación u otra al final realmente lo que nos hacen es reconducirnos para empezar a volver aquello de donde nosotros partimos a nuestro origen hay que sanear la mente aclararla borrar tantas cosas que a veces nosotros tenemos en la cabeza que no dejan que la verdadera información alcance a llegar empezar a practicar a tener a meditar a caminar a tener una vida sana y sobre todo entender que muchas de las cosas que nos pasan a veces no son ni coincidencia y poner activa esa parte de niños que nosotros tenemos todos que es a imaginarnos y a recrearnos con estas cosas a las que la sociedad no les da cabida porque dicen uy no este está loco es un inmaduro quien sabe que se ha bebido que se ha fumado quien sabe bajo que tratamiento esté y no tener temor porque a todos nos llega a todos nos va a empezar a llegar y es normal que nos ocurra abrir un poquito el corazón abrir un poquito el entendimiento abrir la mente ponernos en predisposición para que estas cosas entren en nosotros porque nosotros tenemos un componente que no es físico que nos acompaña todos nosotros sabemos que tenemos algo y ese algo obviamente que forma parte de nosotros no está aquí está y no está entonces tenemos que darle la posibilidad a esa parte de poder de que esté en nosotros de que forme parte de nuestra realidad de nuestra vida no todo lo que vivimos es este tema material y esta vida compulsa que nos obliga a tener estas rutinas que tenemos si nosotros desde esa perspectiva empezamos a abrirnos a permitir que nos pasen cosas las cosas empiezan a pasar ¿qué es lo que más te emociona con respecto a lo que viene en el futuro? lo que más a mí me emociona es el hecho es el hecho de poder verificar en esta existencia la realidad de todo lo que de todo lo que para nosotros es desconocido y todo lo que la misma sociedad nos ha hecho a nosotros evitar o esquivar a mí me parece la muerte yo hablo mucho de la muerte y la gente cuando uno dice muerte la gente se mueve en la silla y vivir estas cosas con temor la iglesia y todas las manifestaciones religiosas nos han hecho temerle a la muerte y nos hacen creer que tener una vida prolongada es lo mejor que le puede pasar al ser humano y resulta que absolutamente lo contrario para mí es lo que tiene valor esas vidas tan largas esas existencias tan largas esas agonías y esas prolongaciones de las existencias a través de medios externos y manipulaciones tanto del cuerpo como de otros factores solamente lo que nos están alejando de eso que yo considero que es la realidad ahora que viene este fin de los tiempos ahora que la gente tiene que ponerse en concordancia con sus ideas con su vibrar con su sentir con su pensar estamos en las puertas o a las puertas de ver esa manifestación que es la única realidad es enfrentarnos a nuestra existencia y saber que vamos a empezar a partir tarde que temprano todos y a mí lo que más me motiva es ser de alguna manera partícipe de esto en intentar con los grupos que yo trabajo que la gente tenga esa tranquilidad y espere la muerte con amor con alegría con poniéndome al día y llegando a justificar todos los procesos que yo he tenido durante y hasta ahora para entender que a partir de ahora empieza una nueva fase una nueva faceta una nueva etapa de nuestra vida que es la vida eterna me encanta me motiva y es lo que más me hace estar con las personas considero que es tal vez la misión que yo tengo el poder ayudar a calibrar a las personas y entender que es un proceso perfectamente natural eso me encanta muchísimas gracias por esta nueva entrevista has contado muchas de tus experiencias en esta saga de entrevistas que hicimos y estoy muy agradecido de que hayas volcado tanta información en el canal así que muchísimas gracias no sé si querés agregar algo más para concluir la entrevista hombre agradecerte a ti inmensamente inmensamente ya lo sabes el que tú me hayas dado la oportunidad de expresarme a través de tu canal tu canal tiene muchísima difusión yo he conocido muchísima gente en diversas partes del planeta a través de las entrevistas que he hecho en tu canal y considero que me has dado la fuerza para continuar te lo agradezco infinitamente y solamente me resta invitar a las personas a que se vinculen a este proceso que no tengan temor que la vida es efímera y que realmente trascender es importante hay que dejar de lado toda esta parte del ego toda esta parte material y demás porque al final nosotros nos vamos a llevar y nos vamos a ir y no nos vamos a llevar absolutamente nada yo lo comento siempre yo no conozco a excepción de los faraones y los egipcios a alguien que se lleve todo de hecho han abierto las tumbas después de milenios y todas estas cosas que quisieron llevarse ahí están no nos llevamos absolutamente nada de aquí solamente lo que el aprendizaje y todo lo que alcancemos a registrar en nuestra alma entonces es una invitación sana sincera transparente no es obligación cada uno encontrará por dónde poder empezar a trabajar este esto y nada más muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias por estar aquí y espero que puedas continuar durante muchísimo tiempo haciendo esta labor muchas gracias David los datos de contacto con David van a estar en la descripción del video y ahora sí una vez más muchísimas gracias y te mando un abrazo muy grande desde la isla de Tenerife igualmente muchas gracias abrazos y a todos los espectadores también muchísimas gracias y hasta el próximo programa